Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en esta ocasión, gente, os doy la bienvenida al que será el primero de varios vídeos sobre el meta actual. En esta ocasión vamos a comenzar analizando los que son los mejores héroes del Big Patch, ¿vale? De esta gran actualización. Si ya conocíamos los héroes más fuertes del meta antes de la actualización, ¿vale? Héroes muy robustos que por sí mismos pueden hacer carry de una partida, como puede ser un Troll Warlord, como puede ser el Tide Hunter, como puede ser el Slark, etcétera, etcétera. Pues a este conjunto de héroes poderosos vamos a sumarle cuáles son los mejores héroes entre los nuevos que han introducido en el juego. Y en próximos vídeos pasaremos a ver las mejores combinaciones de héroes, así como las mejores alianzas. Vamos a comenzar en orden y tenemos primero la categoría número 1, gente. Aquí de calle se lleva como mejor unidad de las que han introducido en el gran parche el Shadow Demon, ¿vale? Una unidad con unos stats muy respetables, ¿vale? Una unidad muy sólida como Peak de Tier 1. Pero aparte de eso es que tiene unas alianzas muy interesantes y es que son Despiadado y Demonio, ¿vale? Demonio, que nos va a potenciar si estamos jugando con el Underlord Anexis, esa ganancia de furor adicional. Y Despiadado, que como ya sabéis es un Musgath. Es una unidad que tiene un término medio de vida, ¿vale? No tiene ni muchísima ni tampoco tiene poca. De DPS más de lo mismo, tampoco tiene un DPS excesivamente bajo ni tampoco tiene de los más elevados. Tiene un alcance de 3 casillas que podríamos decir que es lo estándar, ¿vale? Pero el poder de esta unidad radica, aparte de las alianzas, en su habilidad, la Purga Demoníaca. Con un tiempo de recarga de 20, 15 y 10 segundos, tiene un daño bastante considerable a la unidad a la que purgamos. Este daño se hace cuando termina el efecto de la Purga, ¿vale? Y elimina todos los efectos positivos e interrumpe la unidad y encima la ralentiza durante 5 segundos, gente. Básicamente deja durante 5 segundos una unidad totalmente inutilizada y encima se come el daño cuando termina este efecto. Como ya digo, entre los nuevos, muy, muy buen pick, sobre todo si estamos jugando a Nexus. Vamos a echar ahora un vistazo a la categoría 2, donde nos encontramos diversos héroes de los que han añadido en este gran parche. Y el que se lleva el título, por así decirlo, al mejor héroe de los nuevos que han puesto sería el Weaver, gente. Tiene unos stats bastante normalitos, ¿vale? Una vida bastante baja, un DPS más elevado debido a que tiene una frecuencia de ataque muy alta, ¿vale? Pega muy rápido este héroe. Y aunque probablemente no sea el cazador que más daño haga de nuestra combinación de cazadores, sí que es probable que sea el último en morir, ¿vale? Porque es que con su habilidad, que recarga rapidísimo y solo tiene coste de mana 20, va a evitar gran parte del daño que reciba. Es un héroe muy interesante, que si completamos con un objeto de daño y la alianza de cazadores, aparte de tener una supervivencia muy elevada si llevamos algo de curación en la construcción, va a ser un héroe que acabe sacando bastante daño. Y además lo más interesante de este héroe es las alianzas que tienen, que ahora mismo es una sinergia muy interesante, gente. Insectos con cazadores es una de las combinaciones que más se está viendo y la podemos hacer fácilmente gracias a Weaver. Pasamos a la categoría número 3, donde nos encontramos a Io, que sin duda es el mejor pick, ¿vale? De los nuevos que nos han metido en categoría 3. Como tal, no tiene unos atributos muy elevados, ni de vida ni de daño, pero lo interesante viene en sus habilidades. En primer lugar, da un buffo que aumenta la velocidad de ataque, tanto del héroe objetivo como de sí mismo, así como otorga una reducción de daño, tanto a sí mismo como al objetivo de este buffo. El vínculo tiene un buen alcance, ¿vale? Llega hasta 4 celdas. Y aparte de todo esto, tenemos el traslado, ¿vale? Lo que es un revivir que tarda 4 segundos en castear, levantando una unidad con subida al máximo y todos los efectos negativos purgados. Otro punto interesante que tiene esta unidad es que pertenece a las alianzas de primordiales y druidas, por lo tanto se puede beneficiar de los efectos de ambas, teniendo cabida en montones de combinaciones. Pasamos a la categoría 4 y vamos a encontrar a la otra parte de una de las combinaciones más fuertes del meta actual, y es Bristol Bag, ¿vale? Nos encontramos con esta unidad muy fuerte, tiene unos atributos muy respetables, tanto de vida como de DPS, obviamente estamos hablando ya de un categoría 4, y además cuenta con una armadura de 10 gente, así que tiene una buena mitigación. Su habilidad es de lo más roto que tenemos ahora mismo, llega a dos casillas de distancia, los enemigos reciben poco daño de inicio, pero se va acumulando sucesivamente por cada lluvia de espinas que vamos tirando hasta un máximo de 5 acumulaciones. Pero es que tiene solamente un tiempo de recarga de 3 segundos y un coste de mana de 20. La lluvia de espinas hace daño físico, y además de tener todo esto este héroe, se beneficia de las alianzas de fornido y de salvaje. Por lo tanto, si tenemos alianzas de fornido, cuantas más unidades vayamos matando, más duro va a ser nuestro BBB, más difícil va a ser de matar. Y si tenemos además la alianza de salvajes, cuanto más golpes vayamos dando, y cuantas más espinas vayamos lanzando, más aumentará su daño base gracias a la bonificación que tienen los salvajes. Por lo tanto, una auténtica bestia parda puede aumentar su vida, puede aumentar su daño, y tiene un daño de zona muy, muy spameable. Sin ninguna duda, si tuviésemos que hablar de cuál es el mejor héroe de esta gran actualización, ese sería BBB. Y por último, pasamos a la categoría Ash, donde tenemos nuevas incorporaciones, y en este caso nos vamos a quedar con Faceless Void, ¿vale? El Ash de asesinos, que destaca, no por ser Ash de asesinos precisamente, ya que aunque sí se puede conbear con algunos adesinos a distancia, con la mayoría de ellos no tiene demasiada buena sinergia. Cuenta con unos atributos donde tiene una vida bastante normalita para ser un Ash, un DPS elevado, pero estamos hablando de una categoría Ash, ¿vale? Y lo más fuerte de este héroe, sin ninguna duda, es Crono Cubo, donde crea una burbuja, ¿vale? Y nadie se puede mover dentro de esa casilla durante 4, 5 o 6 segundos, dependiendo de las estrellas que tenga nuestro Faceless Void, mientras que él sí se mueve rápido y ataca más rápido, ¿vale? Obteniendo un más 50 de velocidad de ataque. Ojito, Faceless Void es el único que no es afectado por el efecto de Crono Cubo, pero si nos enfrentamos a otro enemigo que también tiene un Faceless Void, ambos van a ser inmunes a los Crono Cubos del Faceless Void del rival. Y como ya he dicho al principio, si no destaca por ser Ash de asesinos, lo hace porque tiene una excelente sinergia con unidades a distancia, ya que cuantas menos unidades de las nuestras se acerquen a ese Crono Cubo, más unidades vamos a tener atacando al enemigo mientras él está totalmente paralizado, cosa que veremos más a fondo en el próximo vídeo sobre las combinaciones. Por último, gente, aunque no es un nuevo héroe que haya metido en esta gran actualización, quiero hacer mención especial a Medusa, que ahora es Ash de Cazadores, haciendo que los cazadores inflinjan un 5% más de daño de ataque por cada nivel de la alianza de cazadores y por cazador que ataque al mismo objetivo. Por lo tanto, si estamos hablando de lo que era uno de los mejores categorías antiguamente, ahora todavía Medusa se ha convertido en un pick muchísimo más sólido, muchísimo más fuerte y muchísimo más demandado. Así que nada, gente, hasta aquí este breve vídeo, que completaré lo antes posible con ese vídeo de combinaciones, las mejores combinaciones del meta actual. Pero como siempre, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar como siempre vuestro like, que de verdad os agradezco un montonazo, y suscribiros al canal, así no os perdéis ninguno de los vídeos relacionados con Dota Underlords. Cualquier cosa que me queráis preguntar, sugerir o decir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios, si ya sabéis que estoy todos los días streameando en directo en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.